Hola, buenas chicos y chicas. Vamos a ver el tema de las columnas abiertas. En este caso es una partida entre Istvan Somm y Vladimir Lieberson en Barl-Lutherberg en 1977. Aquí se da, como veis, una defensa india, la variante del fianchetto, una defensa india de rey con la variante del fianchetto. Bueno, la idea es básicamente, es la ruptura en B5 por parte del negro, ya lo veis, creo que alguna vez lo hemos comentado. No es lo que más me interesa en este momento, aquí el blanco hace esta buena jugada, este caballo de 5, está tocando en C7, está generando amenazas. Entonces, C6, caballo de 5, B4 y ahora aquí dama B6 y dama de 2 por parte del blanco, otra muy buena jugada. Y aquí viene la jugada por parte del negro de caballo de C7. El peón de D4, vais a ver qué pasa, si se captura. Si lo capturase, en este caso vendría al flip por D4, después dama por D4, caballo a 6, estaría amenazando a la vez a la torre y al caballo. Entonces sería una mala jugada. Por eso, tras dama D2, caballo C7, E3, defiende ahora sí al peón, caballo A6, torre C2. Vais a ver la idea que tienen, ¿no? Caballo por B4, caballo por, torre FC8, torre FC1. El blanco, bueno, situa sus torres en la columna semiabierta que tienen, ¿no? Apuntando a ese peón de C6, que han conseguido que fuera un peón débil, ¿no? O debilitarlo, mejor dicho. E6, E4, alfil E8 y ahora aquí el blanco hace la jugada caballo D3. Bueno, al final la idea es controlar C5, ¿no? Continua con torre D8. Vemos de nuevo que si alfil por D4 continúa con alfil por, dama por, dama por A5 y tras dama por D3, torre D2, torre A8, dama por, dama por, dama por, la dama con C1 y tras alfil F1, A4, para que seguiría con este A4. Y, bueno, ese peón debe ser una complicación para el negro. Por más que es verdad que si miráis por módulo da igualdad, digamos que es bastante más fácil jugar para blanco, ¿no? El plan es muy claro, básicamente hacer que ese peón pase. Y lo tiene relativamente bien, ¿no? Porque tiene a su alfil bien colocado y en cualquier momento pues habrá aquí una A5 y una A6 y de ahí a intentar coronar pues va a un paso, ¿no? Mucho más fácil para blanco jugar. Por eso tras caballo D3, en lugar de hacer la línea con alfil por D4, que ya habéis visto que no es muy buena, torre D8. El negro mantiene la tensión o no se resuelve de ninguna forma, ¿no? Dama E3, B4, parece que está fijando puntos, ¿no? E5, D5 y tras H4, caballo B7 y ahora este H5. Bueno, aquí se ha fijado la estructura, ¿vale? Como veis, los marcos bajarán todas las líneas. Aquí se ha fijado la estructura. Puede abrirse una columna con H5 por G6, ¿vale? O sea, se podría abrir una columna con, perdón, con esta idea, ¿no? Tomando aquí, que se tome aquí, que debería abierta la columna H. Hay una debilidad en C6, ¿veis? Con este peón. El caballo de D3 bloquea perfectamente la casilla C5 y amenaza además al peón de B4. Y también podría cambiar al flanco de rey con caballo F4, como veis, ¿no? En este caso, los alfeles no están activos, pero aquel de los jugadores que consigue activar entre esos alfeles, pues tendrá una ventaja considerable. El peón de A2, por parte del blanco, es la única pieza que está débil, la única debilidad, ¿no? En este caso, clara y atacable, mejor dicho. Por eso juegan ahora torre A8, el negro va de cabeza, a por esa debilidad, con todo criterio, alfil A1, torre A5, alfil H3, torre de A8, doblan columnas. Y ahora el blanco prefieren, no se molesta tampoco en defenderlo, que podría hacerlo, ¿no? Podría intentar defenderlo de alguna forma, pero prefiere no hacerlo. Y hace rey G2, ¿no? En este caso es una jugada más lógica. Torre por A2, aquí las negras dominan la columna, pero en este caso eso significa muy poco, porque es una columna que ahora mismo tiene poco sentido. Alfil B2, no hay que cambiar ninguna torre por nada del mundo, ¿no? Nos interesa mantenerlas porque tenemos el dominio sobre la columna C y sobre el peón de C6. Alfil F8, intentan activar a sus alfiles, tanto un bato como el otro. Ahora viene H por G6 y H por G6, y el blanco automáticamente hace este torre H1, ¿no? No hay por qué esperar más, es bastante importante la columna. No es lo mismo la columna de A, donde no hay nada importante que atacar, a la columna de H, que es donde está el rey, ¿no? El rey está en la columna G y es susceptible de ser atacado. Aquí se hace dama de 8. Vamos a ver que si se hace torre de 8 a 3, puede seguir con caballo C1. Y aquí se pierde calidad. Tras torre por B2, torre por B2, C5, D por C5, dama por C5 y dama de C4. Y es verdad, bueno, que la posición realmente estaría igualada. Si bien es cierto que el blanco tiene algo más de material, es difícil aprovecharlo y usarse, ¿no? Sin embargo, aquí hacen dama de 8, alfiles G4, torre 2 a 5, dama C1. Y ahora vais a ver la maniobra, ¿no? Están atacando o colocan su dama en la columna C, para después de que el negro las defienda, dama G1 y se dispone a meter a su dama en H2 para atacar al rey. Alfil G7, dama H2 y C5. Bueno, aquí continúa con alfil C1. El alfil en esa diagonal nos va a ayudar muchísimo a quebrar la defensa del adversario. Si juega rey F8, si en este caso hacen C por D4, continuamos con torre por C8. Ahora sí nos importa cambiar torres, dama por C8 y alfil G5. Y estamos amenazando a meter la dama en H7 e ir a por el mate, ¿no? Si en este caso dama C7, pues dama H7, rey F8, dama por, rey por, alfil F6 y la torre dama T al final, ¿no? También podría ser que en lugar de dama C7 hiciesen la jugada F5. Pero bueno, tenemos E por F6 y también estaríamos ganando. Y aparte de eso, también estaría, por ejemplo, una jugada como dama D8. Miramos varias opciones, ¿no? Esta es la que da mejores opciones al negro, ¿no? La he puesto aquí porque es muy típico del módulo. Pero claro, aquí una dama regalada tampoco solucionaría nada, ¿no? Aquí lo mejor sería ya ni comerse la dama sino hacer alfil H6. También se estaría ganando. Esto con todas las ideas de C por D4, ¿no? De este C por D4. También estaría aquí la idea de C4. Pero aquí tras alfil H6, veremos la función del alfil. Tras C por D3, alfil por G7 y aquí el blanco está ganando, ¿no? Está dando un mate en súper pocas jugadas. F5, dama H7, rey F7 y alfil H6, mate. Se puede dar al mate de otra forma, ¿no? A partir de alfil por G7 yo creo que más de uno buscaréis más de una defensa. Pero veréis que en breve se da el mate. Por eso tras alfil C1, juegan rey F8. Buscan un huequecito para su rey. Una escapatoria. Alfil D2. B4 es un problema para las negras. Y esto queda bastante claro en esta jugada. Alfil B5. Aquí juegan el caballo F4. Si bien es verdad, sí que podrían hacer caballo por C5. Y tras caballo por alfil por B4. Y el blanco también estaría con una clara ventaja. Pero bueno, optan por esta jugada que es mucho más agresiva. Y va mucho más a, como se suele decir, al turrón, ¿no? Vamos a por ese rey. Torre A6. La dama H7. Vamos a penetrar en la posición rival. Dama D7. Torre de H a C1. Y ahora estamos amenazando a hacer alfil por B4. Veis que ataca en los dos rectores del tablero, ¿no? Tanto la debilidad de B4 como sobre el rey. Torre A6. Torre A2. Ahora deciden ocupar la columna abierta. Y dama E7. ¿Qué pasa si, en este caso, el negros la disputa, ¿no? Hace torre A6. Bueno, el problema es que tras torre por A6. Alfil por D por C5. Caballo por C5. Y alfil por B4 vuelve a ser una jugada muy dura, ¿no? Dama B5. Y aquí tendrían este alfil por E6. Que acabaría ganando. El mate está viniendo. Cuando van a defender a un lado, reciben el palo por el otro, ¿no? Tras, si hacen F por E6. Pues alfil por C5. Torre por C5. Y caballo por E6. Y la torre está cayendo. Y toda la posición. Porque también este alfil está atacado, ¿no? Y no hay muchas formas de hacer algo aquí. Y si en lugar de F por E6 juegan algo como dama por B4. Con todo el sentido. Pues torre por. Dama por. Bueno, si dama, en este caso, E4. Pues seguiríamos con F3 tranquilamente. No hay más problema que ese. Y en este caso. Después de dama por C5. Caballo por G6. Es una muy buena jugada, ¿no? Si F por G6. Dama G8. Y aquí entramos con esta dama, ¿no? Rey E7. Dama aquí. Y dan el mate. En muy breves jugadas. Por eso, tras torre A2, no enfrentan una torre con otra. Sino que juegan dama E7. Buscando resistir un poquito más, ¿no? Defender el peón de C5 y B4 con la dama. Torre A7. Esa torre está viniendo. De una forma mortal, ¿no? Aquí seguirá con dama C7. Pero bueno, si en este caso defiende. Con torre A6, C7, por ejemplo. Sigue a alfil por E6. Y si F por E6, caballo por G6. Dando el doble, ¿no? Y la otra idea de torre. Que sea la torre de 8. El problema es que continúa con torre A8. Y tras torre C8. Torre por. Torre por. Vendría otra vez este alfil por E6. Jugada bastante dura, ¿no? Que boicotea un poco los planes de defensa del negro. Tras torre A7. Dama C7. Y aquí ahora continúan con dama caballo por G6. Bueno, estas tres piezas. Tres o cuatro piezas que tiene su delenroque. Son muy determinantes, ¿no? Tras F por G6. Alfil H6. Y tras alfil por. Dama por H6. Rey E8. Si no hace Rey E8 y hace Rey F7. Continúa con torre por. Aquí está otro tema táctico. Tras dama por. Dama H7 y gana la dama, ¿no? Es un tema táctico que está ahí que se repetirá. Porque tras Rey E8. Dama por G6. El Rey se coloca en D8. Dama F6. Tras Rey D7. Torre por B7 de nuevo. Y no hay forma de defender, ¿no? Si dama por B7. Dama F7. Rey D8. Y dama por B7. Y nos quedamos con mucho más material. Y una ventaja aplastante sobre del blanco sobre el negro. Quiero que tengáis en cuenta esta partida. Es una partida donde se lucha por, sobre todo, por la columna H. Se tiene en cuenta qué columna es más importante. Se cambia la otra. Se aprovecha las columnas muy bien en esta partida. Se ataca muy bien la debilidad en la columna semiabierta. El ataque al enroque creo que también es muy ilustrativo. Y a las debilidades de los peones. Tanto el de B4 como el de C5. También cuando está con C6. Es muy aclaratoria. Se ve muy bien, ¿no? Pues bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.